Vacunas son las palabras del Presidente de la República. Buenos días. Es realmente gratificante empezar la semana asistiendo a la inauguración de una obra sumamente importante. Este hospital de Moyo Bamba es una obra que grafica la prioridad de nuestro gobierno. La atención de los sectores sociales, la prioridad en salud y educación, dos sectores que son la base del desarrollo. Por eso, hoy, lunes, empezando la semana, para nosotros nos llena de fuerza, nos llena de energía ver a todo el personal asistencial del hospital de Moyo Bamba cuando hemos recorrido los diferentes ambientes, recibir las ganas de trabajo que tienen, el compromiso para atender como se debe la población. Y eso es contagioso. Esa voluntad de servicio que hemos visto aquí en todo el personal es el complemento a la infraestructura. Porque ¿de qué vale tantos pisos, tanto fierro, tanto cemento si no tenemos el personal adecuado, capacitado, que tenga compromiso y voluntad de atender a las personas? Porque siempre lo hemos dicho, lo más importante de nuestro país, el recurso más valioso que tiene el Perú es su gente. Y de eso nos sentimos orgullosos. La gente, las personas. Y este tipo de obras es para eso, es para atender a las personas. Y por eso nos sentimos complacidos, porque viendo las estadísticas del último programa de vacunación que hizo a nivel nacional el Ministerio de Salud, San Martín, salió en primer lugar a nivel nacional por la cobertura. Lo que demuestra es que a ustedes le dan importancia la prevención. Y entonces, nosotros tenemos que trabajar a ritmo que trabajan ustedes. Si ustedes le ponen el énfasis, teniendo una cobertura de casi del 100% de niños que han sido vacunados, nosotros tenemos que darle todo el respaldo. Pero no es fácil hacer una obra de este tipo. Encontramos a lo largo y ancho de nuestro país, así, tremenda infraestructura, pero abandonada. Y esto no es la excepción. También, haciendo un poquito la revisión de la historia del hospital de Moyobamba, que ustedes, que son de aquí, la conocen mejor que cualquiera, este fue un proyecto que fue aprobado, ya listo para construir el año 2009. Diez años. Diez años se tiene que esperar para que entre en servicio. El año 2012, como bien lo ha resaltado el gobernador, se hizo el proceso y comenzó el contrato. El año 2012, estamos al año 2019, siete años después. Como ustedes saben, yo he asumido el gobierno el 23 de marzo del año pasado, 2018. E inmediatamente, en los primeros viajes estuve aquí. ¿Y qué encontré? Una obra paralizada. El año pasado ya se había resuelto el contrato con el contratista. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar, pues, en un arbitraje. Y cuando se defina, después de un largo proceso, veremos qué se hace. No. Dije, necesitamos terminar. Y así asumimos con el gobierno regional el año pasado. Hace el corte, determina qué te falta, porque el hospital no está culminado, y vamos a darte el presupuesto. El gobierno regional hizo su análisis y dijo, me faltan 27 millones de soles para terminarlo y dejarlo como está. Inmediatamente hicimos la transferencia. Y ahora podemos, después de un año, ver el hospital concluido y puesto a servicio de toda la población. No pueden quedar las obras a medio de hacer. Y ese es el principal pedido que yo hago a los gobernadores, a los alcaldes, que los proyectos que ya estaban a medio de hacer hay que terminarlos. Porque ya hay inversión del Estado, ya se gastó presupuesto. Tenemos que hacer el esfuerzo de terminarlo. Muchos proyectos nosotros, este gobierno está empezando muchos proyectos, pero hay proyectos que los encontramos a la mitad y paralizados. No puede ser. Y tenemos que seguir trabajando. Porque aquí, este hospital no solamente atiende a la población de Moyobamba, que realmente lo necesitaba, sino todo el Alto Mayo. Entonces su influencia es mucho mayor. Y por eso estamos trabajando. Y vamos a seguir trabajando para mejorar la atención de salud de toda la región. Y aquí, con el gobernador regional, ya tenemos un programa ambicioso. Hoy está inaugurado y puesto a servicio el hospital de Moyobamba. De acá a un mes tenemos que trabajar el hospital de Tocache para que esté en las mismas condiciones. Y seguiremos con Bellavista, con Picota, con Rioja. Tenemos que dar, tenemos seis hospitales en la región San Martín que vamos a inaugurar en los próximos seis meses. El compromiso que nos hemos puesto es que tenemos que inaugurar un hospital por mes aquí en San Martín. Solamente en la región San Martín. Hemos empezado acá y esa es la tarea. Ese es el reto que nos hemos puesto. Y para eso está la Ministra de Salud, el gobernador regional, y nosotros, como gobierno, dando todo el respaldo. Si se necesita presupuesto, tenemos el presupuesto, pero tenemos que terminar todos los hospitales. Siendo esa la prioridad, no es lo único que hay que hacer. San Martín es una región privilegiada. Tiene muchas riquezas. Tiene muchos lugares turísticos. Pero hay que darle facilidades al turista para que llegue a San Martín. Y así como puede llegar a Tarapoto, también tiene que llegar a Rioja. Y tenemos que trabajar para culminar el aeropuerto de Rioja. Tenemos que darle las facilidades. Eso es desarrollo. Tenemos que ampliarlo para que tenga las facilidades de vuelos comerciales. Los turistas están ávidos de llegar a sitios que tengan atracciones. Pero es responsabilidad nuestra darle esas facilidades. Así que, es una región grande San Martín. Es una región que tiene muchas provincias, todas con múltiples necesidades. Iremos trabajando cada una de ellas, como a ustedes les consta. Yo he venido ya en varias oportunidades en estos años, cinco meses, aquí, a la región San Martín, y coordinando con sus autoridades toda la problemática. Y aquí está el resultado del esfuerzo. Nosotros trabajamos... En campo, todas las semanas, dos o tres veces, salimos a las regiones del Perú. Porque ahí es donde están los problemas. Y ahí tenemos que resolverlos. Junto con ustedes, con el pueblo. Que ustedes son el principal soporte de este gobierno. Cuando empezamos el gobierno y lanzamos nuestro reto de lucha contra la corrupción, quien primero nos respondió fue el pueblo, el que respaldó esa propuesta de luchar contra la corrupción. Y ahora que planteamos la reforma del sistema de administración de justicia, la reforma política, avanzamos, lento, pero avanzamos, porque tenemos el respaldo del pueblo, que es el principal soporte de este gobierno para hacer la transformación y sentar las bases para un futuro bicentenario con mejores condiciones para todos. Y por eso ahora, cuando hace menos de un mes, el 28 de julio, como una medida para salir del entrampamiento político que tenemos, hemos planteado el adelanto de las elecciones para que ustedes elijan a las nuevas autoridades. Una vez más, el pueblo respalda, porque quiere lo mejor para el Perú como queremos nosotros. Cuando ponemos al Perú primero, tenemos que dejar cualquier apetito personal, cualquier interés de grupo, porque siempre el Perú es primero. Y aquí con este tipo de obras lo demostramos una vez más. Así que juntos, trabajemos forjando el progreso y desarrollo de la provincia de Moyobamba, donde nos encontramos, de todo el Alto Mayo, de la región San Martín, de la Amazonía, que siempre ha estado olvidada, y de todo el Perú. Aquí no hay peruanos de primera ni de segunda. Todos somos iguales. Y este gobierno trabaja igual por todos. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Presidente Vizcarra.